Estaba en un salón pequeño esperando la hora de entrar a la predicación en el teatro de la Paloma y a mi lado un hombre moreno, alto, fuerte a donde iba yo iba no me dejaba tranquilo, yo entendía que lo habían colocado ahí para cuidarme le pregunté ¿quién eres? me dice soy un hombre que un día fue encontrado por Jesús me dice sí pero cuéntame un poco ¿cómo fue? me dice pastor yo durante muchos años fui policía yo cazaba traficantes de drogas aquí en la frontera de Brasil con Paraguay yo tenía mis propias convicciones, yo no conocía a Dios no conocía el Evangelio, no conocía a Jesús, no conocía a Biblia yo tenía mis propias convicciones, mi idea propia de justicia ¿cuántas veces prendimos traficantes, asesinos, delincuentes? y al día siguiente la justicia humana los soltaba entonces yo llegué a mi conclusión personal si la justicia humana no es capaz de hacer justicia la voy a hacer yo yo jamás aprendí a un traficante porque a mí el único traficante que valía era traficante muerto entonces yo los mataba pastor yo no tengo idea de cuántos traficantes, delincuentes, asesinos yo maté y me sentía bien con eso cuando llegaba la noche yo dormía diciéndome a mí mismo, le estoy haciendo un bien a la sociedad porque si yo los prendo y los entrego a la justicia mañana la justicia los suelta pero de repente un día comencé a perder noción de las cosas me comencé a sentir culpable sin saber por qué comencé a pasar noches sin dormir despertaba a medianoche, comenzaba a llorar, sentía ganas de llorar y no sabía por qué lloraba y lloraba y lloraba sin pasar y un día me suspendieron de la policía me pagaron un tratamiento de seis meses en un hospital para personas enfermas de los nervios ahí empeoré a medianoche me levantaba desnudo subí a la montaña gritando como un lobo solitario desnudo comencé a perder la conciencia de las cosas yo tenía conciencia solo de una cosa yo merezco morir yo merezco morir yo merezco morir intenté quitarme la vida tres veces me llevaron para un lado me llevaron para otro lado mi familia me llevó hasta un tratamiento de hechicería porque decían que alguien me había hechizado nada calmaba mi corazón enloquecido pasé siete años loco desesperado cabello grande desgreñado uñas largas el famoso el loco más famoso de la ciudad hasta que un día en un baúl viejo de mi casa encontré una biblia un día cuando prendí entré a una casa donde había un grupo de traficantes uno de ellos agarró la biblia y se protegía con la biblia de mí lo maté y le quité la biblia porque yo sabía que eso era biblia y aunque yo no entendía nada de biblia ni de Dios sabía que la biblia era un libro sagrado y pensé este miserable no puede tener una cosa tan sagrada con él tomé la biblia y la llevé a la casa y la guardé en el baúl siete años después de vivir una experiencia locura él encuentra la biblia y comienza a leer y pastor encontré un versículo que decía venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar me agarré de aquel libro y lloré y lloré 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 y mi familia dijo ahora la locura le dio por la biblia y yo no me separaba de la biblia los salmos leía los salmos veía las promesas maravillosas de perdón y de repente pastor como si después de una noche oscura el sol empezase a salir la luz empezó a entrar a mi cabeza y me comencé a dar cuenta de las cosas y miré mi realidad y me di cuenta cuántos años había pasado había vivido escondido en la cueva de mis miedos de mi culpa me entregué al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo me perdonó y me hizo un hombre nuevo entonces conocí sus cintas sus predicaciones y las escuché las escuché y las escuché cuántas veces lloré oyendo los testimonios que usted contaba y cuando dijeron el pastor Bullón viene a la paloma yo le dije al pastor deme el privilegio de cuidarlo no le voy a decir nada no voy a hablar nada solo déjeme deme el privilegio de estar a su lado y pastor yo no le iba a decir nada le estoy contando porque usted me preguntó ese Jesús maravilloso que un día encontró un paralítico 38 años paralítico cerca del estanque de Betesda y le dijo levántate toma tu lecho y anda es el mismo Señor Jesucristo que en la paloma encontró a un hombre enloquecido por la culpa y le dijo yo no te condeno vete y no peques más es el mismo Señor Jesucristo que un día a mí me encontró cuando niño y me hizo andar en los caminos del evangelio es el mismo Jesús que está tocando la puerta de tu corazón esta noche y diciéndote hijo déjame entrar en tu vida llevándote la paz para colocar el orden para sacar el vacío para darle significado a tu existencia que está tocando